Darwin está aquí, estábamos trabajando, él pertenece a la institución y mientras pertenezca a la institución y no me diga que haya una oferta concreta por las circunstancias de Darwin, seguiremos tomándolo en cuenta, seguiremos pensando en él, trabajando con él. Gerson, tenemos más margen con Gerson porque es un chico que viene de sub-20, que obviamente sabrá que tendrá que pelearle un puesto a la gente que está obviamente ya más con base o ya es tomada más en cuenta del primer equipo. Él está muy consciente de su situación y nosotros cuando lo íbamos llevando a poco también, que Gerson sea el 11 o el 10, no me llaman tanta la atención, al contrario, me ayuda mucho a que él trabaje fuerte como joven y atenta a los otros. ¿Qué es lo que pretende también el jugador? Nosotros queremos tomar en cuenta al jugador, queremos decirle te vas a tal lugar y ya, entonces me parece que eso en mi pensamiento no está y por supuesto en mi trayectiva tampoco. Entonces estábamos platicando con Goals, con su agente, para ver que en lo que deciden hay ofertas, se le están pasando las ofertas a ellos porque hay, obviamente al club le tiene que llamar la atención la mejor oferta, pero también queremos ver que si esa mejor oferta también llama la atención al jugador. Entonces está en esa circunstancia, reitero, si de repente no se cayeran, tampoco es que me desagrade que Goals también se queden. Seguiremos sumando también, diría la suma de más extranjeros, pero tendremos que irlo llevando poco a poco a tratar de reducir el número que queremos en medida de los extranjeros. ¿Cómo van? Van bastante bien, ya hoy se reportó también Carlos Vargas, prácticamente nos faltan dos jugadores, Oribe Peralta y Álvarez, para que estén con el grupo. Sabemos que Oribe llegará una semana después de que termine la participación de la selección para darle también recuperación de lo mental y queremos a un Oribe muy fuerte, un sólido que venga con buen descanso para poder ya tomarlo en cuenta en la gira. Álvarez, por cuanto, esperemos también que la selección mexicana llegue hasta la final y nos llegará hasta como para la fecha dos. Entonces, del equipo va bien, iremos conjuntándolos, no son tantos refuerzos, hasta este momento son cuatro refuerzos, creo que apuntaron al equipo, iremos tratando de que el equipo se vea lo más sólido posible. ¿Y si está en general algo? No, yo siempre he dicho que el jugador siempre será, si se usa por una situación de venta o porque realmente un equipo lo quiera y haya otro jugador que también nos interese a nosotros, entonces, me parece que no se usaría como moneda de cambios. Es, tú lo quieres, yo quiero el tuyo, no son cambios, entonces vamos a pretender agarrar a cada quien al que nos interesa, ¿no? Si es por ahí, pero hasta ahorita Darwin no ha entrado en ninguna negociación, yo de repente oigo que Darwin está como moneda de cambio, no, no ha entrado en ninguna negociación porque no hemos tirado una oferta concreta por alguien hasta no definir qué es lo que queremos y Darwin ha habido, han preguntado por él, pero tampoco hay una oferta concreta en la mesa por él, como en este caso lo de Pablo, lo de Pablo, perdón. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, todavía hay posibilidades de Oribe, no está ahorita, también es un jugador muy referente, entonces vamos a ver, son gente importante y me parece que cualquiera de los dos puede asumir esa responsabilidad. Lo de Oribe no, no, porque nosotros hablamos con Oribe el martes pasado y era nada más hablarlo de los días que iba a tomar después de terminar las confederaciones. Lo de Álvaro estaba platicado desde antes que se iba a ir a tratar de ayudar a la gente de las confederaciones a Rusia y se iba a reír en su regreso a incrustarse al equipo de Copa de Obre.